Muy bien amigos, sean bienvenidos a un video más, saluditos ahí para todos, bendiciones donde quiera que se encuentre Nos encontramos por acá con Colón ya que pues estamos en un día pues estamos acá refrescados Como pueden observar estamos al aire libre respirando pues paz, tranquilidad El día de hoy en este video pues vamos a hacer una en la cual pues nosotros venimos acá a de lo que es pues A distraernos, a echarnos chapuzón, a visitarnos las piscinas que por cierto pues están muy bonitas, están en calidad pues Bueno ahí está Colón no sé si tienen algo que decir Si muchas realmente pues nos escapamos un poquito de esta aldea ya que realmente hay mucho trabajo ya Entonces decimos no pues nos vamos a ir un ratito a ver que onda que hacemos allá Y así mismo invitamos a las patojas ahí a la Sidney, a la Jacqueline, las invitamos a ellas también se vengan con nosotros a echar un baño Entonces bueno estamos esperando, estamos esperando a ver que onda Así es entonces bueno yo creo que también, ah por cierto pues nos acompaña también un cuate, hay un amigo Ah si, vamos a ver, vamos a venir Este en la cual pues estamos por acá, entonces pues yo creo que ya viene aquí el cuate, entonces ahí viene Ahí en, como es Fernando va Simón Fernando, sentate, sentate, tomá asiento ahí en trozo Bueno Simón, este ya que pues aquí está este también, este aquel se llama Fernando, pero nosotros aquí chapínmente le hicimos nano vamos cham Entonces ahí está aquel, vos contanos qué onda esta calidad de lugar, no? Estaba bien bonito, pues yo me tome el receso de venir a echarme un baño porque entiendo que ya se viene una época mera durita de calor y pues dije yo letalmente voy a ir a echar mucho cruzón a las cocinas y miren me salgo de esos que los encuentro ustedes acá ¿Y saben algo curioso? Eres enamorado de alguien Sí, así lo estaba contando Así medio, nos estaba comentando Y en medio te ha tocado corazón, hay tres, no sé cuál de ellas Hay tres para todos La Marisol, la Jack y la Cindy Exacto A mí pues no sé, me ha tocado corazón y se ve bien lo que es este El corazón lo siente Hasta una rosita de trago, ¿verdad? Con un caballero a los chapitos Ya vieron Ya vieron Ya mero me traía un anojo escudido Sí, también muchachos No, pues está bien, entonces las chicas, pues, dijeron que las van a venir Ya hace un minuto ahí me llamó Jacqueline Que ya unos minutos Ah, ¿ya te aviso ya? Sí, ya van a ir O sea, ya casi vienen llegando, dijeron Entonces, pues, están esperando minutos máximo Exacto Cinco minutos, tal vez, ya están cerca Entonces, pues, ahí está nuestro amigo Fernando También que ahí está engasado de la Cindy Entonces, bueno, pero nada más lo va a desralar unas rosas Ah, pero ¿qué onda te le vas a declarar? ¿O qué onda le vas a tirar la casaca? Aprovechando el momento Es de aprovechar el momento, porque no es de todos los días Que uno pueda encontrarse así con personas como ustedes, va De buena amistad Y, pues, viendo ya de que ahorita me comentan de que más que todo vienen ahí las muchachas Pues, hay que declararle palabras buenas a Cindy, va Le va a entrar de lleno este cuadro Vaya, vete si trae hambre Ah, yo creo que sí, allá vienen Entonces, pues, muchachas, entonces, yo creo que Tomando agua pura, viene Sí, yo como que miro, que ahí viene, ¿quién viene? La Cindy, la Yaqui Hay dos entradas, entraron por allá Exacto Entonces, pues, vamos a esperarlas por acá Entonces, nosotros, pues, eh... ¿Quién fue la que te aviso? La Yaqui La Yaqui Ajá Y ahora ya están llegando, miren Ahí vienen esperando Allá vienen las patajas, miren, amigos Ah, yo creo que... No, hombre, hasta las rositas se viene ahí Órale Ah, tú Se trajeron las rositas de olivo Sin casacas Entonces Bueno, eso, muchachas Se va a poner bueno, muchachas Viene la Cindy ¿Cómo que vamos a agarrar pareja? Yaqui Yaqui, digo, Yaqueline y la Rosita, mi jocita Ay, mi jocita Vaya, patojas Ya vienen, ve La punta izquierda, la punta derecha La punta derecha, se baja, se baja la rosita Y dice, tírala, Cindy Y calla, que hombrocada Patojas, ¿ya llegaron? Ahí hablaste, basta ¿Ya? ¿Ya? Perdón por la tardanza, pedo Bien, la pincheó la llanta, la vieron No, la cosa te invitamos a la Rosita ¿Y qué? ¿La trajeron? Y la pasamos a traer, si no, no la dejaban Por eso tardaron, ya venían cerca, dijo la Jacqueline Y a tarde aparecieron Pero lo bueno es que ya llegaron Ya llegaron y traje ¿Cómo? Tarde, pero seguro Baja ya, patoja Ya vienen listas con su traje de baño ¿Qué trajeron? ¿Su traje de baño o no? Para ropa Ya, pato Yo ahí traje mi costal, ahí mi ropa ¿Qué traje de baño o no? Puedo ver mucha ropa Va, va a estar bueno esto Sin casaca, que estaba bueno traer mi petate Sin casaca, pato Sin casaca Pues sí para todos Bueno, ahí estamos todos completos, ve Ahí está la... Hoy tenemos una visita ahí Hoy tenemos una visita especial Para una de ustedes ¿Quién será la oportunidad? Ah, Marisol no pudo venir Ah, sin casaca Lo que pasa es que la Mari está en su casa Porque no puede salir Porque la mamá está en el Ix ¿En serio? Ajá, porque el papá tuvo un accidente La Mari, entonces ella está allá en el Ix Entonces la Mari no puede salir porque ella se quedó sola Cuidando Cuidando a las niñas Ok, está bien Entonces pues ¿Por esos motivos? Hay un amigo que la quiere conocer Sí A las tres chavas Dice que una... Dice que una de ustedes les llamó la atención Le inspiró ahí, va Para que... Y mira vos que esta está bien bonita Que me gusta, que no sé qué ¿Se imaginan va? Sí Entonces pues saber de quién es ustedes Tres ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién va a ser la del... La del piropo aquí? ¿Quién va a ser ahora? ¿Quién va a ser Cupido ahora? ¿Quién va a flechar? ¿Quién va a flechar? Entonces esperamos pues de que no traigan su espada Para que rebote la flecha Si no que... ¿Quién se llama Fernando? ¿Quién se llama Romeo? ¿Quién se llama Romeo? ¿Quién se llama Romeo? ¡Vaya! ¡Olé! ¡Vaya Romeo! Aquí está tu Julieta Le dice la Cindy ¿Quién se ve? ¡Ajá! ¡Vaya Kevin! ¿Qué dijo? ¡Ay Romeo! Aquí está tu Julieta Le dice ¡Vaya! ¡Ay Romeo! Aquí está tu Julieta Usted fue Cindy ¡Yo no fui! ¡Ay! ¡Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo Dije yo ¿Qué opinabas? ¿Qué opinabas Fernando? ¡Olé! Ya caen a mí me hecha la culpa ¿Quién? ¿Quién decimos? Entonces pues vayame muchachos ¿Vos qué? Bueno este... Primeramente va este... Gracias a ustedes Por... Estos... Estos... De... De... Fregadera va Porque... Como te digo es... Entonces es un placer estar aquí con ustedes Pues... Buena onda va De que... Hayan traído allá las focojas Y pues... Como les digo va este... Yo soy un admirador de... Cindy Ah... Sinceramente este... Pues... Vengo a declararme le va... ¡Maja! ¡Ay a Cindy! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡No me la voy a llevar ni una vez! ¡No me la voy a llevar ni una vez! No me la voy a llevar sin a Cindy ¡Oh! ¡Suélteme la molestia! Ajá... No me la molestia Pasé y dije voy a comprar este... Una flor para Cindy Y pues este... Agarándome de... No sé... Que es una chava súper buena onda... Ajá... Y bonita también... Es muy hermosa... Aparte... De rosa... Mira el carajo... Aquí sí... Tiene... La vi... Quede impresionado... Y... Vengo yo... Me comente ahí con un amigo... Ajá... Un viejo amigo... Dije yo este... Que más o menos... Como la pude ubicar... ¡Mua! Y aquí la ubicaste con el GPS... Y él dijo... Mira Colón... O sea... Ya me conoce así los videos... Mira Colón... Mira realmente... La... La muchacha anda con usted... Me dijo... Me dijo... Ah... Que bien... Pero... Ah... La muchachita... La muchacha morenita... Me dijo... Me dijo... No sé... Me cae de esta chava... Me dijo... Y realmente... Pues quisiera que me diera la oportunidad... Me dice... No sé... Por lo menos... Acercarme a ella... Y regalarle una rosa... O no sé... No sé... No hay problema... Entonces... Se dio la canción... Pues animó... Ahí está... Vaya entonces... Pues... Y eso es lo mismo... Que yo me di... Esa... Esa dicha de venir... Y... Veo de que los encontré a ustedes... Y trajeron a Cindy... Pues... Me tome el orgullo... De pasar... Este... Comprando... Una hermosa flor... Y espero que ella me la acepte... Bueno... Y... Debidamente... No sé... Me ha caído... Espero de que... Ella y yo... Llegamos a una oportunidad... Muy hermosa... Exacto... Va be... Voy a hacer el acabo... De entregarle esa hermosa... Flor... No hago si... Espero de que... Vaya be... Entonces Cindy... Vamos a ir a... Ver que... Ahí está la Cindy... Vaya Cindy... Entonces que... Le... Que le dice... No manches... Cindy que... Vaya... No... Se lo va a rechazar... Cindy... No creo... Ahí está... Se las acepte... Gracias... Vaya be... Y las gracias... Que le doy a... Ahí a ellos... Por que me dieron la oportunidad... Y... Te lo acepte... Lo hace más... Ajá... Esa sí es... Vaya be... Ya vio Cindy... Entonces Cindy... Que le puedo decir ahí... Este... En estos... Momentos... Aquí... Al... Al amigo... Aquí... Aquí... Presente... Bueno pues... Primero que nada... Este... Yo no lo conozco... No sé ni como se llama... No sé su nombre... Ajá... Pero... Le agradezco mucho por el... Eh... Bonito detalle que tuvo... Verdad... De traerme estas cosas... Están muy bonitas... Y pues... Eh... Como siempre he dicho... No importa... El regalo... Ni... Sino que lo que importa es... El detalle de la persona... O sea... Como lo trate a uno... Pues... Está muy bonito... Y pues... Muy lindo todo lo que me dijo... No me lo esperaba realmente... Ahorita lloró... Va llorando... No... No dice... Bueno entonces... Muchaca... Cupido ha llegado... Pues yo creo que... Como dice Cindy... No se han conocido exactamente... Vamos... Pero... Conforme los días... El tiempo... Pues se van a ir... Conociendo... Vaya... Entonces... Contanos... De donde mero sos... Prácticamente... Pues... Primero que nada... Soy acá... De La Nueva... Y... Pues... Me llamo... Fernando... Pero... Mis amigos me dicen... Enano... Ajá... O sea... Debidamente... Yo... Yo vi sus videos... Y... Demasiado... Y pues... Ahí fue donde... Enfoque a Cindy... Y... Nunca... Encontraba ese momento... Esa oportunidad... De poder conocerla... Frente a frente... Pues... Hasta ahora... Hasta ahorita que la tiene... Enfrente... Mira muchacha... Que dicha... Vea... Es hermosa... Es atractiva... Todo lo de ella... Es... Forever... Dice que... Uy... Mirá a Forever... Dice... A Dios... Forever... Le dicen... Forever... Nada... Son bromas... Entonces... Ahí está... Pues... Yo creo que... Ahorita... Por el principio... Pues algo nervioso... La Cindy... Yo miré que... Se puso nerviosa... En este instante... ¿Qué pasó Cindy? ¿Le llamó la atención? ¿O qué? Cuéntenos... No... O sea... Es algo que no me lo esperaba... O sea... Ustedes nunca me dijeron... De esto... Pues... Es una sorpresa... Nosotros... Supuestamente... Estaba en sí... Pero... Se vino de repente... Y... Vaya... Entonces... Si hubiera venido... Guapa... Vaya... Y eso quedando guapo... Y eso quedando guapo... Vaya... 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 Ya viste... Ahora... Entonces... Si hubiera quedado más guapa... Sería enamorado... Más... Pero una mujer... Luce bella... Con maquillaje... O bandy... Con buenas cosas... No... La mujer siempre va a ser... Lo más hermoso... Para un hombre... Es como... Yo no puse a pensar en ella... Para mí... Ella... Siempre va a ser una mujer... Muy linda... Luceable... Con madura... Ajá... Y pues... Gracias a ustedes... De que... Los encontré aquí... Ajá... Y pues... Ahorita que la veo frente a frente... Veo de que... Es toda una... Hermosa mujer... Que se merece... Lo mucho... Te merece eso... Ajá... Entonces... Pues... Esto es nomás por principio... Para que esto empiece... Así... Como que... A... A conquistarle el corazón... A Cindy... Y... Yo creo que sí... Vamos... Va... Va que sí... Vaya... Entonces... Bueno... Entonces... Para todos... Yo creo que nos vamos a ir a echar un baño... Ahí nos alistamos... Entonces... Ahí... No se pierdan en los siguientes videos... Porque estarán... Buenísimo por cierto... Entonces nos vemos... En un siguiente video... Chicas... Chicos... Nos vemos... A la próxima... Bye...